¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi parón En la ciudad, en la ciudad Es solo un momento, es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Es solo un momento, es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi parón En la ciudad, en la ciudad Es solo un momento, es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Es solo un momento, es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí Es todo silencio La última mirada hacia atrás ¿Cuál es el camino? Y así nada más ¿Cuál es el camino? Y así nada más ¿Cuál es el camino? Y así nada más Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí ¿Cuál es el camino? Me gustaría recordarte así, con la sonrisa enamorada Como si el sol hubiese salido aquí dentro de tu mirada Me gustaría recordarte, ya ves, como una historia importante y sincera Aunque se viene el sentimiento ahora es como brisa ligera Estoy pensando en palabras de adiós que dan un dolor intenso Pero si buscas en él sé que encontrarás agua en el desierto Hay amores que te darán una emoción para siempre Momentos que quedarán así, grabados en la mente Hay amores que te darán una canción para siempre Palabras que quedarán así, dentro de la gente Me gustaría poder dar mucho más Mucho más tiempo del que puedo darte Pero en mi mundo no estás tan solo tú Y ahora debo dejarte Cruzaré mares y montes que ahora yo quiero ver de nuevo Muchos amigos me esperan para inventar Juntos otros juegos Hay amores que te darán una emoción para siempre Momentos que quedarán así, grabados en la mente Hay amores que te darán una canción para siempre Palabras que te darán una canción para siempre Palabras que quedarán así, muy dentro de la gente Muy dentro de la gente Muy dentro de la gente Una emoción para siempre Una emoción para siempre